No tengo nombre, me pregunta que qué piensa el psicópata acerca de sus traumas y que si ellos, los psicópatas, empatizan con las personas que pasaron las mismas experiencias que ellos. Yo creo que esta pregunta me suena como que ya hemos contestado más o menos a ella o algo parecido. Hemos dicho muchas veces que la característica fundamental del psicópata es la falta de emociones. Como es una persona que carece de emociones, no sufre traumas. Todas las cosas que le ocurran, él las acepta como que tienen que llegar y ya está. No sufre porque le ocurran las cosas ni sufre porque le ocurran a los demás. Por eso es capaz de hacer cualquier barbaridad y no le afectan en absoluto. Y me preguntas que si empatiza con personas que han experimentado lo mismo que ellos, pueden aparentar que son empáticos, pueden aparentar que empatizan con algunas personas, pero lo hacen siempre con algún interés, con la finalidad de acercarse a esa persona o de conseguir algo que desean. El psicópata no empatiza con nadie porque no tiene empatía. Todo lo que haga es todo teatro y es todo inventado. No existe nunca la empatía de un psicópata con ninguna otra persona. Si deseas hacer alguna consulta en este formato breve, puedes hacerlo en los mismos comentarios de cualquiera de los vídeos del canal y yo lo revisaré y te lo contestaré por este medio. Si deseas unirte y colaborar con el canal, también en la parte inferior tienes la tecla Unirte en donde puedes colaborar con el canal. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.